Bueno, seguimos. Vamos con Alejo Luna, locutor animador de Trulalá, a ver si está. Estaba conectado recién. Están las enamoradas del Viru, la gente de qué locura. Melody, Gladys. Las primeras, bien, bien, las enamoradas del Viru. Alejo. ¿Dónde anda Alejo? Alejo. Hola, Soledad. Martín León. Hola, Martín. El Moncho. De allí. Está ahí. De ahí, Cuellar. ¿Estoy, Martín? Te mando un privado, Martín. Te mando un privado a bailar con Algarabía. Los chicos de Albairar con Algarabía, nuestros amigos. Gabriel La Soledad. A ver si está el Ale. A ver si está el Ale. Siempre conectado. Gracias, Fabricio Cruz. Luis Ayala. Mauro Campesi. Gracias por estar. El CEO de Villa María. Trulalá. Ahí está. A ver. Pará, pará. Ahí está. Ahí está. Alejo Manuel Luna. 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 Ángel. Ángel. Alejo. Hola. Querido. Ahí voy, ahí voy. Dale, dale. Tranqui, nada más. Comódate, comódate tranqui, comódate tranqui. Estamos acomodando el ángulo. Más vale. Sí, sí, que no se corte la cabeza como a mí. Sí, pará. Tiene buena iluminación. Miren el tipo atrás con el logo, el trulal. Muy bien, bien. Estás preparado para todo. La fotografía, el baile. Más vale. Te escucho medio bajito, Ale. Subir un poquito el volumen, a ver. Sí, no puse auriculares, ¿eh? No, no, no. A ver. No puse auriculares, nada, porque, no sé, no andaba hasta ahí. No puedo acomodar la cámara. La cámara estaba bien. El sonido te escucho medio bajito, yo. Un poquitito bajito. A ver, che. Pará. Pará, pará. Viene, viene, ¿eh? Yo tengo la mano, hermano. Ahí va queriendo, ¿eh? Ahí está, ahí está. No está sincronizado. ¿Todo bien, hermano? ¿Hola? Sí. Ahí está. Vos me escuchás bien, me ves cortado. ¿Cómo me ves? No, te escucho bien. Claro, fuerte. Y te veo bien. Ahí está, ahí está. ¿Cómo me ves? Ahora bien, porque recién se entrecortaba. No sé si es el Wi-Fi tuyo, el mío. No, si no, pongo los datos, qué sé yo. Ahí está bien. Creo que estamos bien. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Lo tengo mucho. ¿Cómo andas, querido? Tanto tiempo. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás vos? Te felicito por el nuevo sitio. Sé que GDC... El nuevo sitio GDC.le Show. Estamos metiendo, vale. Estamos metiendo, vale. La cuenta entera, como te decía, me la... Me la hackearon unos turcos y, bueno. Sí, sí, hay mucho de esto y, bueno, vos debés saber que estás soledad en redes. Así que... Sí, sí. Seguimos con Facebook, YouTube, con Twitter, que ahí tenemos casi 50.000, pero nos robaron tres. Bastante. Pero bueno, ya vamos a ver si esta cuenta le mandamos a los 50.000, ¿viste? La verificamos, le hacemos todo el... Todo, ahora es el momento que todo, todo por redes sociales y más de mi caso, a mí me gusta apoyar mucho a lo que son los medios. Bueno, en este caso ustedes no son tan nuevos, pero apoyar a todos los medios. Tenemos que estar en lo que se puede ayudar y intensificar el trabajo que hacen ustedes. Hay que estar, hay que meterlo. Vos sabés que hablaba con... Hablaba ayer, no sé si lo viste, hablamos con Pupú Moacelo, ¿no? Con Marco Pupú. Sí. Y les comentaba que hacemos, en el GDC entrevista a los cuarteteros, a los rockeros, a los periodistas, a los deportistas, a los actores, ¿viste? Y tenía, no sé, tenía mil seguidores y le entrevistamos a Maravilla Martínez. Y me preguntaron, ¿cómo llegaste a Maravilla Martínez, el boxeador, el campeón del mundo? Y pero, ¿por qué? Porque hace tres, cuatro años que ya nos conoce la gente, ¿me entendés? Increíble. Sí, sí. Y bueno. Tiene todo tipo, gente de teatro, gente de la tele, gente de la música. Así es, así es. Y bueno, hoy estamos con un crack, Alex Coluna, trulala, locutor, animador. ¿Cuál es el primero? Va locutor y después va animador. No, yo me tiro más por el... Vos sabés qué digo yo, no soy ni locutor ni animador, soy conductor. Conductor, eso. Porque hay muchos festivales, como tú, generalmente laburamos muchos festivales, viste, últimamente. Durante el año es baile. Y me parece que el rol en un festival por ahí es más el conductor, viste. Porque la gente, no es más conducción. Está bien que la conducción es la televisión, pero animación y conducción, vamos a decir. Animación y conducción, ahí está. O sea, ¿sos el que va con el barco ahí con el timón, me parece? Mira, para la gente que nos está viendo y que por ahí no tiene mucha idea de con quién estás hablando, porque tenés gente de todo tipo, de todos los medios. Sí. De distintos... Mira, yo puse a Alex Coluna, trulala, ¿querés que le cambie algo? No, está perfecto. Está perfecto. Trulala, 35 años en la música del Cuarteto, la banda casi líder de todo esto. Exacto. Que lo presenta hace 10 años. Ahí está, como para que tengamos... Ahí está. 10 años con Trulala, qué bárbaro. ¿Cuál fue el primer baile, el primer show que te tocó? Que te tocó estar, que te tocó meter, ponete esa camiseta, porque las figuras número uno de la música popular salieron de ahí. Y la mayoría han pasado, sí, la mayoría. Y el primer baile, año 2010, abril 24, Justiniano Poce. Justiniano Poce. Y bueno, era otro Trulala. Entré con Trulala, con César, David y Neno Aguirre. Y bueno, hasta en 10 años ha habido una fusión de muchos cantantes que entraron, salieron. Y hoy, en la actualidad, muy metido con los chicos nuevos, con Mauri, con todo el proyecto nuevo. Así que, Trulala muy pronto, como antes, como siempre. Como antes. Has visto pasar varias etapas, entonces, de este Trulala. ¿Qué edad tenés, Alejo? 31. 31 para la gente que nos está viendo. Sos joven, sos joven y tenés experiencias. Seguís siendo joven, con experiencias, y me parece que estás con más aire, más canchero, ¿no? Sí, vos sabés que sí, porque entré a los 21, o, sí, a los 21, recién cumplidos. Imagínate, entré yo al chiquito, 21 años, estaban grandes cracks de músicos, los miraba todo, así, era muy pequeño y aprendí. Lo digo, lo hago así, a ver. Que sabe, que tiene experiencia. Sacarle lo bueno a la gente esa, aprender eso, y obviamente tratar de esquivar lo malo, y hacerse fuerte, y aprender eso de la serviduría que hoy, de hacer bien las cosas, cuando ya creces, cuando sos grande. Más vale. ¿Por qué bandas estuviste? ¿Cuál fue tu primer banda? ¿Cómo se dio esto de llegar a la locución, a la animación? ¿Estudiaste? ¿Salió de casualidad? ¿Cómo? Contame un poquito de esa historia. Te voy a contar a la gente algo que siempre digo, porque, viste, que nosotros, generalmente, todas las personas cantamos en el baño. Nos duchamos y cantamos. Bueno, a todos nos gusta cantar, porque es una cuestión de arte, ¿no? Bueno, a mí me gustaba presentar el tema. A partir de este momento, va a cantar, gritando así. ¡Cállate! Me decía mi papá. ¡Pará, dejá de gritar! Dice. ¡Va a cantar! ¿Qué ha sido papá? ¡Jan Carlos! Y empezaba a cantar un tema de Jan Carlos. Yo, yo hacía la locución y cantaba. ¡Ah! O sea, te presentabas vos. Te presentabas. Sí, sí. Bueno, con el tiempo, a todos nos gusta cantar, pero con el tiempo uno se va dando cuenta si se armís para cantar o no. Y como nunca fue lo mío, me di cuenta que nunca fue lo mío, la locución me gustaba, hasta que tuve la posibilidad de trabajar con Marejada, el grupo Marejada, el Turco Chay con Rubiño. ¿Tuviste con el Turco y Chay y Rubiño? ¡Uh! Así. Era, bueno, mi papá era manager de ahí, entonces me hacía tocar la guira, empecé tocando la guira ahí, hasta que un día, así rápido, no le avisaron al locutor, nadie lo llamó al locutor, que había baile. Le dice el Turco, Turco Chay fue, Turco, Alejo, ¿te animás a hablar a algo así? Le decía a la gente, sí, le digo, da, déjamelo a mí. Y ahí, cuando terminó el tema, todo en silencio, ¿viste? Buenas noches para todos, y ahí arranqué. Y acá estoy. Arranqué. Y acá está. ¡Qué barro! Son medio, son medio personajos, ¿no? En ningún momento me imagino, te temblo nada, le metiste el pecho y... Ahí arranqué, no, ¿vos sabés cuándo me costó? Ese día no me costó nada, ¿sabés cuándo me costó? El primero era de Trula. Porque yo arranqué tocando la guira ese día. Pero de Marejada, pará, de Marejada, nos guiamos un poquito la gente ahí. De Marejada, ¿dónde fuiste después? De Marejada, empecé con Banda Rubiño, Rubiño Solo primero. Con Rubiño Solo. Marejada, sigo Marejada, y de ahí me salto a Trula. ¿De ahí a Trula? De ahí a Trula, sí, porque, claro, empecé, entra mi hermano tocando el bajo y juntos conmigo, nos prueban los dos y entramos los dos. Yo tocando la guira entré. Ajá. Eso fue el pie para... A los 10, 12 meses, el chico que estaba, ¿qué? Estuvo un tiempo, Ariel Faría, Escote. El Cote, sí, sí, lo conozco. Deja el puesto con una cuestión familiar y me dice, bueno, ojalá que te pueda hacer cargo vos de esto. Me dieron el ok de la empresa y ahí arranqué el primer baile en Sacanta, Córdoba, haciendo locución. Y, bueno, sí, me temblaba, la verdad que me temblaba, se veía físicamente, viste, la mano así. Claro. Claro, no, y además una banda como Trula, más allá de los años, que viaja por todos los rincones, no está acá en Córdoba, no va a estar en Buenos Aires, está en San Juan, en Catamarca, que va por todos los puntos del país también. Sí, en ese momento lo difícil fue el tener el micrófono de Trulalá en la mano, lo que significa el hablar como marca Trulalá. Lo que me costó era chico, tenía 21 años, 21, 22, y, bueno, era como muy pesada la carga y lo pude superar. Lo pude sobrellevar, dos años lo sobrellevé, creo que bien, creo que más o menos. No soy el mejor, pero le puse el pecho a todo esto. Le pusiste el pecho a todo esto. Che, ¿y quién era tu referente? Me imagino que ibas a los bailes, a los shows, ¿cuál era tu referente? Hablamos de Manolo, hablamos del Pato Cánova, hablamos del Lagarto, hablamos de Pupu Mosello, ¿cuál era el referente de decir, loco, mira lo que es el tipo este, lo que transmite, quiero ser parecido o voy a sacar algo de este tipo? Me gustaba, quizás no sé si lo conoces, a mí me gustaba realmente lo que hacía la barra Eduardo Monti. Eduardo, ah, no, no lo creo. Bueno, yo cuando era chico del baile, la usina, la barra, Eduardo Monti era como un tercer cantante, yo lo veía y era increíble lo que lo graba él, lo ocultando y haciendo. Y obviamente vamos a hablar de los referentes como Luis Sima, vamos a hablar de Pupu Mosello, que está en un gran momento y ha estado siempre liderando grandes grupos. Y también, siendo chico, ya estaba Pupu dando vueltas en todos lados y lo veía. Sí. Me parece un buen trabajo que hace, acompaña muy bien a los artistas con los que les ha tocado, que son líderes y lo ha hecho muy bien y eso ha intensificado también su personalidad, ha logrado que su nombre crezca mucho a través de los artistas y a través de su gran trabajo que hace. Y la verdad yo lo felicito porque es una, no amigos, somos amigos, pero nos hablamos, de mi parte nos llamamos muy bien y por eso lo felicito por lo que ha logrado. Está bueno, está bueno eso que se lleven bien, que tengan contacto, que tengan relación, que no haya tampoco, viste, competencia, algún recelo, que viste que hay algunos que sí, y que dice, ah, este está acá y... A mí me pasa cuando iba a sacar fotos que me miran diciendo, no tenés que estar acá, viste, pero qué sé yo. Competencia de ser, pero la competencia tiene que ser muy sana siempre. Tiene que ser sana. Que somos todos personas y que queremos vivir de lo mismo y transmitir lo mismo, nada más. Soy muy equilibrado con esa persona, soy muy equilibrado a la hora mentalmente, cuando decido, cuando hablo, cuando digo, cuando pienso, ¿no? De no lastimar, de saber que hay una persona del otro lado, digamos, no tengo contra eso, no tengo nada. Me gusta hacer a mi mundo, no tengo drama. Me mandas un mensaje a las 5 de la mañana y si estoy despierto te lo voy a contestar, no te voy a decir, ¿qué me escribiste ahora, Julián? ¿Qué te pasa? Le voy a poner esto, si son las 5 de la mañana. Sí, 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 te entiendo. Che, contá un poquito de tu intimidad. ¿Cómo estás formada tu familia? ¿Estás casado, estás soltero, hijos? ¿Dónde estás viviendo? Ah, gracias, qué linda pregunta familiar. Estamos en cuarentena acá con la familia. Estamos en cuarentena con la familia. Pero, ¿cómo se conforma? Contame un poquito. Mi pareja de hace muchos años, y mi niña hemos tenido una gorte hace 3 años, ya tiene 3. ¿Se te mueve, Julián? ¿Hace cuánto tiene pareja? ¿10 años, 5? Sí, ya casi 9. 9 años. Hace mucho. Bien, ¿y ella qué hace? ¿Trabaja, está con los chicos? ¿Qué hace? Ella se ve que es fotógrafa, fotografía, pero la conocí por comercio. Ah, no en un show, ¿no? Te estaba sacando foto y le echaste el ojo, ¿no? No lo haces. Puede ser, también. Formamos una familia de 14 hermanos. ¿14? 14 hermanos, como las personas, como así, nos están viendo todos mis hermanos, escuchá. Y mi viejo, músico del primer pianista de Trulala, Walter Luna. Walter Luna, sí. Y mi vieja, bueno, Viviana, que también tiene su familia ahí. O sea, que fuiste a parar un poquito también a eso, también gracias a tu viejo. Lo acompañabas, ibas a los shows, también. Y mirá, yo soy una de las personas que realmente padeció la música en su momento y que la vivo o la viví porque estaba en los escenarios de chiquitos, pero también la padecimos porque mi viejo éramos, vivíamos de la música, vivíamos del empleado de la música, del... Me voy al baile, cuando vuelvo a las 7 de la mañana, traigo los 100 pesos y vamos a comprar Pancho para el mediodía. Ajá, claro, todo va. Padecí eso de chico, viví eso de chico, al principio con bandas tranqui, tocaba a mi viejo, después obviamente con las mejores épocas de las grandes bandas, también he estado, como todo, como todo, pero siempre viviendo de la música. Y bueno, a través de eso obviamente hemos estado en Trulala, hoy en día también. Bien, contamos un poquito de esta experiencia con el Neno, con el Toro, ahí que te están preguntando, Adrián Gómez, con el Toro Corbalán y con Pachi, con César, ¿cómo era trabajar con ellos? Adrián Gómez, Córdoba dice. El con César, mirá, ¿con César? ¿Me decís con Neno? Con Neno, con trabajar con Neno. Neno Aguirre, bueno, estuvo... Desde que entré, recién entraba hace un año a Trulala y creo que estuvo 7, 8 años junto con nosotros, 7, 8 años. Y la verdad que lo consiguieron una gran persona, un loco con mucho, con mucho. Hablábamos mucho de la familia, nos gustaba, después de los bailes, tomarnos algo, hablar, soltarnos. Y lo felicito actualmente por el gran proyecto de Ale que va, que masivamente ha tenido un funcionamiento bueno y eso lo felicito porque lo buscó, salió bien y está muy bueno eso. Y el Neno, bien, el loco, yo lo aprecio un montón, artísticamente uno de los mejores cantantes para mí, artísticamente. Después el Toro, soy muy fanático también de lo que hace el Toro Corbalán, me gusta mucho, lo sabes, y lo digo siempre. ¿Qué más del Torito? Más cuando comemos asado, ¿no? A eso es más. No, llegué a los 15 minutos el asado que ya está con la guitarra. Claro, ¿quién es el artístico? Dice Pablo y Mari, saludá a la banda del Cura. ¿Quién es la banda del Cura? La banda del Cura, está Pablo... Ah, no estaba leyendo la organización, está Pablo de Buenos Aires, gente de Buenos Aires. Pablo, que es un trulalero de muchos años, que nos presta la casa, vamos a comer asado, es una gran persona. Le van a comer todo y no ponen ni 100 pesos. Ponen la casa, ponen la casa y los cuidan, ponen la casa nomás. ¡Ah, claro! Así la pasan bien. Le hice vos, demaradona, así que... La pasas bien. Bien, bien. Che, hermano. Y mata, déjame ver quién está. Sí, saludá a la gente que se va conectando. ¿Volvieron el Toro y el Cache a Trula, dicen? Esto no, la verdad que no, no creo, no tengo ni idea. Lo tuvimos ayer antes, ayer al Toro Corbalan acá. ¿Lo tuviste el Toro? Sí. Se cantó todos los éxitos. Más de 10.000 reproducciones en dos días, así. Tiene una voz, a mí me encanta. Tiene una voz tremenda. Tuvo un paso muy corto por la banda, pero me gustó mucho. Lo único disco que grabó, me encantó. Hasta el día de hoy, más allá de que haya sido mi compañero, soy fanático de lo que hace. Me gusta mucho. Che, ¿lo viste a Gary? ¿Lo viste a Pablo Rabasoro? ¿Lo viste en ese Epo Contrula? A Pablo nunca lo vi en un baile, sí me lo crucé. El chico, sí estuve en el velorio. Pero, no, Gary no llegué, porque nací en el 89. Éramos chicos. Eras chicos. Sí llegué a verlo a Cristian Amato, con Claudio Tobler y Severio. Por el Exageradísimo 2000. Graba el Exageradísimo 2000. Banda Rubiño, que estaba tocando con un Banda Rubiño. Jan Carlos y Trulala. Y estaba en el siglo. ¡Qué bestia! Por verlo. ¿Cómo? Y ahí los pude ver a los tres juntos. Ahí los viste. Bien. Bien, bien herramienta. Bueno. Che, vamos a ir con un par de... Tengo un par de preguntitas, así que hacerte. Dale. Dale. ¿Querés que pongas música o algo? ¿Querés que me cuente un cuento? Puedes cantar también. Esa faceta de... Tengo un cuento, pero la tengo siempre. Ah, bueno. Podemos cerrar con un cuento. Ahí está. Prepáralo. Bueno. Nombre completo, edad y colegio. Manuel Alejo Luna. 31 años. Colegio Mariano Fraguelio. De Barrio San Vicente, Córdoba. Eso. ¿Qué tomás? ¿Qué te gusta tomar? En la comida... Ay, qué preguntita. En el verano cerveza. En el verano cerveza. Y de postre ferné con coca. De postre ferné. Ah, ¿una comida? En el invierno whisky y honey. ¿Esa era comida? No. No, la comida... Mi abuelo de... Los canelones de mi abuela. ¿Los canelones? Sí. ¿Qué tendrán a mandar del fondo? Para ver. Bueno, hijo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Sos hincha de...? ¿Hincha de...? ¿Sos fanático de algo? ¿Hincha del fútbol? Que gano la final y ascendió primera y ascendió River. ¡Uh! Que gano el momental y baja River y sube Belgrano. No, no, qué malo que sos, ¿eh? Estás hincando, estás hincando ahí. Estás provocando. ¿Sabes cómo me pegan los gritos? Decime tu peor insulto, ¿viste? Que te calentas, te encabronas. ¿Qué te sale ahí? La puteada y ya. No, no te lo puedo decir. ¿No se puede decir hasta ahora? Ah, es muy fulera. No, en realidad no insulto nunca, hermano, nada. ¿No? No me va a escuchar insultas nunca. A lo sumo, ponele... ¡Uy, qué peloto! Nada más. Nada más. Ah, bien, bien. Escúchame, en una edad que te gustaría quedarte, en la de ahora... ¿Cómo? En una edad que te gustaría quedarte. Decime, quedo... Mi mejor etapa fue esta. O en la de ahora. No, no quisiera retornar. Me parece que estoy en el momento justo. Está en el justo, bien. Pero creo que puedes llegar a los 40 años y decir lo mismo. Tranqui. ¿Te ves así con esa edad, por ejemplo, arriba de un escenario o no? O allá abajo. ¿Los 40? Ay, qué pregunto. No, no creo, hermano. ¿Y qué harías? No creo que la pasión de la música, el arte, te lleva... No sabes. Me parece que no. Creo que no. Y pero tenés un plan B para un futuro de acá, ponele. Nosotros estamos hablando ahora. De acá 10, 15 años. ¿Qué vas a hacer? Musicalmente no, no tengo nada preparado. ¿Nada artístico? ¿No te ves ahí produciendo una banda? ¿Alguien en un estudio? Hay un montón de cosas. En la mente hay un montón de cosas. Y creo que estoy capacitado para hacer muchas cosas. Momentalmente estamos acá, defendiendo esta marca. Sí, sí. Como se dijo acá. Busquemos resaltar esto. Y si el día de mañana me toca aprender o hacer cosas. Que no lo sé. ¿Y me quedaron propuestas en este tiempo, en estos 10, 15, 11 años, de irte a otra banda? ¿Propuestas? Sí. Y sí, estuve tres, creo. Sí, tres. Dos fuertes. Una más tranqui. Cuatro, cinco. La otra cuatro, cinco. Por ahí se le más tranqui. Por eso no la he puesto. Y cosas ahí eran muy, muy tranqui. Pero sí, hubo propuestas grandes. Y ya, ¿viste cómo se maneja esto? Ya es una cuestión que empiezan a ver las conveniencias de cada uno. Empezás a pensar en lo económico, empezás a pensar en lo económico. En la posición, ¿en qué? Y en todo. Porque ya no sos, o sea, no sos un pendejo ni tampoco sos un viejo. Estás ahí en la mitad. Estás en el punto medio. Empecemos a ver cuánto vamos viajando por semana. ¿Cuánto ven y todo? Claro, claro. Me dicen, ¿cuánto querés ganar, loco? ¿Vas a ganar más que cantantes? Claro. Claro, tenés que hacer valer los años en el escenario. No, en realidad, siempre he tenido... Me ha gustado estar donde estoy, donde trabajo. Me he sentido muy cómodo. Contra la lado, he estado cómodo. Pienso que soy una pieza referente acá. Y no sé si será mucho tiempo más. Porque ya, obviamente, cumplió 10 años. Y la etapa trula también necesita la renovación. Seguramente la misma gente se va a dar cuenta. La empresa lo van a dotar. Que la marca va a necesitar una nueva voz. Que la presente. Bueno, ahí será mi paso y mi retiro en su momento. Y veremos qué pasa después. ¿Qué pasa después? Mirá, ahí te estás saludando la gente de Belville, Mika, Frank. Beso desde Junín. No de la Bomba, de Buenos Aires. Adrián, bueno. Diferentes partes del país. Sí, está Mika. Está Mika Belville viéndonos. Grandes seguidores, sí. Mucha gente. Mirá, Pipi Parra. No de la Bomba, sí. Que ella también seguidora de la banda. Adrián Gómez está ahí enamorada de Viru. Dice, che. Vamos, todavía. Che, hermanito. Mucha gente conocida. Decime algo que haces muy bien. Que te diga la gente. Fuera de esto, fuera del arte. Algo que haces muy bien y algo que haces pésimamente mal. ¿Hacer bien? ¿Qué te sale a hacer bien? La comida. Tender la cama. ¿Qué haces demasiado bien? Creo que mentir. Ah, o sea, caen todos en la mentira tuya. Es lo que mejor me sale, porque, viste, generalmente uno cuando se lo cusiona, a ver si se la agarré, a ver si está diciendo mentira, viste. O sea, nombrás cualquier barrio, cualquier provincia, viste, así. Te están haciendo Buenos Aires y vos decís, sí, Bariloche. Sí, una cosa así, no, pero no. No, lo que peor me sale, creo que es siempre el respeto con la gente, creo que haber tenido ese equilibrio durante todos estos 10 años con el público. De estar ahí y de estar siempre. La gente me ha buscado y siempre ha estado y por ahí es una frase muy repetida, ¿no? Sí, sí. Muy de caseta. No, pero sí, hay que estar. La gente viene al baile, vos estás, hace cuatro horas en un show estás así, y vos salís casa con la gente, sacás fotos, para un montón debes pensar que es una tontera. No es una tontera. No, no, eso vale, eso es tu trabajo. Escuchame, y escuchá otra cosa que no sea cuarteto, que eso, vas con la bruja, te vas a, no sé, a Calorfeo, ver un latino, un chayán, el rock, ¿por dónde te diría antes? ¿Qué otra música escuchás? Y me gustan mucho Andrés Calamaro, me gustan... Ah, ¿es Almón? Poli Guerra, cuando estuve en Córdoba, lo que Mara Anthony, bueno, se sobrepasa, lo que Ricardo Arjona también me gusta, pero Mara Anthony creo que está un poquito más arriba. Sí, olvidá. Ahí coincidimos con el gusto. Che, escuchá. ¿Soy parecido o no? ¿Cómo? Aparte soy parecido o no, mirá. Tenés un aire, el físico, el físico, el peinadito ahí un poco, ¿sí? Mirá. No sabes cuando están parecidos los temas, todo. Ah, y bueno, ¿podríamos hacer la gente que se leyó o algo? Tírate una pista de atrás y lo pude... No, no podrías poner la cara de santa, así no lo puedo. No son tan caras duras, ellos. Ya de cantar y cantar se me canta el tema, no, no, eso no. Chep, ¿sos flaquito? ¿Tu contextura es genética de tu viejo o tu vieja? ¿O entrenas mucho? No, no, empiezo a crecer de panza, ¿viste? Y apenas empiezo a crecer de panza, empiezo con restricción, dieta, hasta que se baja la panza y te da nuevo y me mantengo así. Yo desde que te conozco, desde, ponele, que te conozco hace 3-4 años más, siempre tuviste igual. Sí, siempre igual, se me cae un poquito el pelo, que ya me lo estoy imaginando un poco. ¿Cana, no? ¿No te tañís? No, no, si tengo un problemón con el pelo, tengo que tomar una pastilla todos los días para que no se me caiga, así que... Ah, mirá, 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 no sabía eso. Ahí te está saludando Martín, Pastorico, Dani Blanda. Bueno, ya que la gente nos está mirando, sí. Ah, Dani Blanda, hola Dani, ¿cómo estás? Ya que la gente nos está mirando, le voy a hacer una publicidad a Finasteri. Porque la gente siempre piensa, va a comprar un shampoo para el cabello y te dice, shampoo para la caída. Y la gente piensa que se va a poner el shampoo y le va a dejar de caer el cabello. Es totalmente mentira, señores. Que me disculpe, Panteno, que da en shoulder. Yo busqué la solución a la caída del cabello durante 10 años y no existe más nada que tomar la pastilla a Finasteri. No existe otra cosa. Bien, bien. No sé qué efecto trae contra nosotros y ahí se van a dar cuenta que es la realidad. Nada más quería decir esa nota, nada más. Está bien, está bien. Ahí depositaron el CBU ahí. Pensé que me ibas a decir algo del tío Nacho, ¿viste? Que el tío Nacho también dice que... Señores, tío Nacho, marca tío Nacho. Digan la verdad. Es mentira. No, ese miente más que vos. Germanto, si elegirías, por ejemplo, tener un superpoder, decir, puedo hacer esto. ¿Cuál te gustaría tener? Y me gustaría... Capaz que es una tontera, pero... Quiero ver la barbaridad que me decís. No, te voy a decir la verdad. Que se te habla como un político, como un tarado, pero me gustaría tener el poder para... Tener el control de las diferencias sociales que hay. Eso me abruma demasiado que haya tantas diferencias que cada vez haya más ricos y menos pobres. Más allá de que yo hoy tengo una posición tranquila. No tranquila porque no tengo casa, no tengo un auto normal, no soy una persona adinerada, ni familia adinerada, pero veo muchas diferencias cada vez más ricos y menos gente con mucha necesidad. Nada más en el momento que estamos hoy. Y bueno, es una complicación económica general. Pueden pasar años y años y esto no va a mejorar nunca, quizás. Está bueno, está bueno, está bueno. Pusimos reflexión, pero está re bueno, ¿eh? Está bueno y está justo. Es posible que se me... Está bueno. Sí, sí. ¿Te dijeron que sos parecido a alguien más allá de Maragantoni? Sí. Sí, Murdoch de Brigada. Ah, y no lo... ¿Cómo? De Brigada. Ya lo voy a buscar. La serie. Ah, la serie, la serie. ¿Sabés? Es un compañero de banda, un narizudo que tocaba con el piano al lado mío, el Lucas Saorini. Ah, Saorini. Ya sé quién es. Esa serie, esa serie. Che, y lo más raro que te gritaron ahí en el escenario, arriba. No más raro, no te digas, crack, genio, maestro. Mauricio, Mauricio, ¿dónde es? Mauricio, vení, Mauricio. Mauri. Mauricio, no sé, Mauricio me... No, es el dueño. Eso, me acuerdo. No sé, sí, seguramente me han dicho, cállate, flaco, bájate ahí. Seguro, pero me acuerdo de eso. Qué barro. De loco murdo, ¿qué? ¿Sabés, Jimena? A ver. Sí, re loco murdo, claro. Un loco murdo era un loco de Vigada A, creo que sí. Lo estuve mirando. Ah, ya sé cuál es Vigada. Sí. Sí, vamos. Ah, está Mica. Qué buena onda, Mica. Qué buena onda, Mica. ¿Qué le pone? La semica. Pipi Parra, que nos está viendo también. Seba, hola, ¿qué dicen? Sí, Seba, ahí está. Ojalá tuviera... Era de Mauricio, dice por acá. ¡Oh, Mauri! Seguro. Seguro. Tiene mucha carga, aparte no es simplemente que entra, ¿eh? No entra, a veces las empresas no simplemente ingresan, tienen que salir mucho también. Sí, más vale que sí. Jamile Berra, y ya que nos está viendo también, Jimena. Bueno, mucha gente. Mucha gente. ¿Qué paro de Vivo? ¿Cómo? Hay muchos chicos, están de cuarteto, ¿eh? ¿Y hoy qué día hoy? ¿Sábado? Y hoy, después de las 10, después de las 10 y algo, empiezan todos los Vivos. Creo que está Damián, talo de Dale que basta, Germain, está Magui Olave. Hay varios. Hombre, ¿cómo está hoy a escuela decimente? ¿No? Germán, sedero, colegio Fátima, 35 años. ¿Comida preferida? La milanesa con puré. Es un clásico ese. ¿Eh? Ah, eso, la milanesa con puré. No, 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 ¿vos sabés qué me gusta? Escuchá. No sé si lo... Bife, bife de vino blanco con papa rejilla. Ah, pero eso es muchísimo. Eso es mucho. Es muy de afuera. Es mucho, pero es muy temprano, te vas a tener que levantar para cocinar semejante plato. Sí, pero es mal almuerzo, mal almuerzo, cosa que tiré la digestión. Por nueve y media de la mañana buscá papas, mientras se hacen las papas, diez y media de la mañana. Mientras las peladas ponen... Tres paves mate para hacer la pobreza. Algo así. Bueno, hermanito, mirá, vamos con las últimas dos preguntas, ¿eh? Dale. Después de cuarentena, ¿no? Va, te comí un asado con los amigos, con la muchachada, con la familia. Y tenés para invitar a tres personajes del espectáculo. ¿A quién te gustaría estar con esa mesa? ¿A quién llamarías? Oh, me gustaría. Al Ringo Quintero. Al Ringo. Ese es un humorista número uno, pero canta también. ¿Vos lo escuchaste cantar? Ah, lo he escuchado, sí, lo escuché cantar. ¿Canta también espectacular el tipo? Bueno, el Ringo uno. Tengo a tenerlo a Camilo, Camilo y Nardo. Sí. A los dos, pero canto como a uno solo. Sí, sí, vos decís Camilo y Nardo, ya sabemos todos quién es. ¿Y cuál sería el otro? Y lo pongo al Toro Corbala cantando con la guita arreglada también. Ah, sí, con la guita. Me dijiste del espectáculo, no del cuarteto. Del espectáculo no puedo hablar. Del espectáculo. ¿Quién puede ser? Pará que me falta uno. Alguien que te guste mucho. Me hacía, oh, este es... ¿En vez de la mesa de mierda, la mesa de Alejo? Son tus invitados, ¿eh? Ah, bueno, pero no hace falta que sea un morista. Puede ser el actor. No, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Podemos invitar a una bebé también. Ah, ¿eh? Puede ser. ¿Por qué no llamar, por ejemplo, a Laura Fernández, que venga a cenar? Ah, Laurita, mirá. Laura Fernández con el Ringo Quintero. Esa mezcla, no hay que ver. No hay que ver. No hay que ver un reloj. Toro, cántame en el asador allá y otro. No hay que ver. Atípica esa mesa. Bien, all right. Vamos a la última. Definite, ¿quién es Alejo Luna? Alejo Manuel, ¿manuel es? Manuel Alejo, sí, Manuel de Manolo. Ah, primero Manuel y después Alejo. Sí, la realidad es que me dicen Manolo. ¿Te dicen Manolo? No me dicen Manolo por el ingreso trula, me dicen de chico Manolo y nunca dije que me decían Manolo por una cuestión de respeto. Ah, 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 ah. O sea, la familia, los que juegan al fútbol, ahí con vos, Manolo. ¡Eh, Manolo! Manolo, el baile es Alejo, pero me damos Manuel a Alejo. Bien. Definite, ¿quién es Manolo, Manuel, Alejo, Luna? ¿Quién sos? ¿Cómo te considerás? ¿Quién sos para la música de Córdoba? Bueno, para la gente que me está viendo, Alejo, Manuel, Luna. Mirá que decís algo de medio, te crucifican. Ah, mirá, es un agrandado. Ese Mara Anthony, ese es un hijo de puta. ¿Vas a celebrar? Lo siempre. Claro, algo así. Vas a adaptar acá en el comentario, una vez, no sé quién, sacó una foto conmigo, el placo grande. Con el ándame, si se cree. Un escuchador que le gusta, por cuestiones de sangre, familiares, el escenario, la música, con 10 años con Trula, siempre con todo el respeto a ese micrófono tan importante del cuarteto, representándolo de la mejor manera. Hoy, actualmente, ya con una persona con experiencia, intentando, desde adentro de la empresa Trulalá y segundo A, aportar ideas comerciales en producción, alentando a los chicos jóvenes que llegan a cantar. Digo, chicos jóvenes que casi tienen mi edad, pero están como dando el salto al lado mío. Y también el salto a la fama, porque Trulalá es una vidriera. Todo el mundo está viendo qué estás haciendo, si te dormiste, si estás cansado, tienes cara de culo, si sos talentazo o si sos un fracasado. O sea, ven todo. Claro, y es como que revivo el momento que ya pasé varias veces, en muchas etapas. Entonces, trato de decirle, mirá, en aquel momento pasó esto. Fijate cómo lo manejó. Pero, por ejemplo, entra un chingo nuevo, le decís, no, acá estaba este y se manejaba así, le das a esos tipos así. Claro, algunos te lo toman, ha habido personas que toman para bien, que escuchan, y hay personas que no te escuchan, obviamente, pero está en uno en tratar de ayudarlo, nada más. Y la inscripción es que soy hincha de Belgrano de Córdoba, que tengo 31 años, que nada, eso, que voy a seguir luchando en este proyecto Trulal. No sé si por muchos años más, porque, como te dije anteriormente, Trulal ya viene con el recambio, y seguramente en algún momento me va a tocar a mí. Así que esperemos que hasta el último día, hacerlo con la mejor pasión, dejando la voz en el escenario, marcada, y seguramente cuando no esté, me van a poder escuchar en YouTube, porque hay un montón de cosas para escuchar, señor. Bien, 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 hermano. Bueno, papá, mirá, hace un aplauso. Le agradecemos tarde en este nuevo, así, en este nuevo sitio GDCN Show. Y te saluda el Nico Trulaler, un genio, usted, Alejo, siempre buena onda, el Nico, el Ema, el Ema Jiménez, el baterista. Bueno, le vamos a pedir a toda la gente que nos está viendo, que le meta pila con GDCN Show, que perdió su cuenta y necesitamos recuperar todos los seguidores, así que vamos a empezar a promocionar al GDC, que siempre está hasta con el locutor de Trulalá, con el locutor de una banda tranqui, con el número uno, con Marabello Martínez, con todo. Con todo. Alejo, querido hermano, gracias, eh, gracias por estar, gracias por siempre. Te lo digo acá en cámara y te lo digo siempre cuando cruzamos el escenario, por la buena onda, por el carisma y por las sencillas. Gracias. Brother, gracias, eh. Estoy acá. Vale, papá, nos vemos pronto, chao, chao.